Pero por Dios, ¿eh? ¿Cómo es posible que le hayas dicho eso a Fausto? Porque estoy desesperada, refugio. Mi matrimonio se está viniendo abajo y tengo que hacer algo para salvarlo. Pero es que tú no tienes ningún fundamento para acusar a Margarita. Lo que dijiste en contra de ella es una calumnia. La calumnia es un pecado. Además, puede traerle muchos problemas. Como si no conocieras la maledicencia de la gente de San Benito. Es que es el pueblo de San Benito el que no conoce bien a esa señora. Y ya es hora de que lo hagan. A ver si así dejan de referirse a ella como el orgullo de San Benito. Valiente orgullo. Y dale con lo mismo. ¿Pero por qué se te ha metido en la cabeza que Amador te engaña con Margarita? ¿Por qué como mujer una sabe cuando el marido le es infiel? Y puedo asegurarte, refugio, que la culpable de esto es ella. Perdóname que te diga esto, pero creo que todo esto no es más que una historia que tú misma te has inventado para justificarte. ¿Pero para justificarme de qué? Está bien. Estoy de acuerdo contigo en que tu matrimonio va de mal en peor. Pero seamos sinceros, Josefina. En parte tú eres responsable de eso. ¿Yo por qué? He tratado por todos los medios de ser una buena esposa. Por favor, Josefina. ¿Una buena esposa? No es la que duda de su marido todo el tiempo. La que lo acosa, lo presiona, lo cela. ¿Eh? No es posible que cada vez que él llega a tu casa, tú lo estés esperando con una mala cara. O con un reclamo. Se supone que eres mi hermano y pensé que por lo mismo ibas a estar de parte mía. No estoy de parte de nadie. Y precisamente porque soy tu hermano y tu confesor, no lo olvides, es que te digo lo que pienso. Mira, Josefina. Yo no digo que Amador sea un santo. Pero de alguna manera depende de ti que él no busque en otro lado lo que no encuentra en su propia casa. ¿Cómo dices, Canasta? ¿Es recaudar fondos para obras de caridad? Yo sé que tú eres una mujer muy generosa. Y pensé que tal vez te gustaría ser una de las organizadoras del evento. ¿Y a quién más has pensado invitar? Irma Gallardo ya me dijo que sí. También se lo voy a decir a Dolores Abelar y a Margarita. ¿A Margarita Faberman? Sí. ¿Tienes algún inconveniente? Permíteme un momento, Hilda. ¿Sí, bueno? Sí, dígame, Carlota. No, salió muy temprano de aquí para irle, Ingenio. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. Bueno, en caso de que viniera para acá, yo le doy su recado por mucho gusto. Sí, no se preocupe. Adiós. Ah, te preguntaba si tienes algún inconveniente en que invite a Margarita como parte de las organizadoras. Josefina, ¿pasa algo? No, nada. Estábamos hablando de Margarita Faberman. ¿Por qué no la llamamos de una vez? Para ver si quiere participar. Sí, por supuesto, como tú quieras. Buenos días, ¿se encuentra la señora Margarita? ¿No sabe usted a dónde fue? No, no se moleste. Yo la llamo más tarde, gracias. ¿No estaba? No, no estaba. Bueno, no te preocupes. Yo luego paso a su casa a platicar con ella. Mejor no lo hagas, Hilda. Porque no creo que a Margarita le interese. Yo creo que sí. ¿Por qué dices eso? Porque si Margarita Faberman participa en ese té canasta, entonces no cuentes conmigo para nada. ¿Bueno? Fausto, ¿cómo estás? Soy Josefina. De antemano te digo que no pienso escuchar tonterías como las que me dijiste ayer en mi casa. No, no te preocupes. No pienso insistir en algo en lo que tú no estás dispuesto a creer. Únicamente hablé para disculparme por haber desbaratado la reunión de anoche. Yo creo que las disculpas se las deberías dar a Margarita. Pasó la tarde entera preparando esa cena. Pues fíjate que precisamente antes de llamarte a ti, intenté localizarla en tu casa para disculparme con ella, pero no estaba. Y la sirvienta ni siquiera supo darme razón de dónde se encuentra. ¿Tú de casualidad no sabes a dónde está? No, pero supongo que no tardará en llegar. Digo, por si quieres llamarla de nuevo. Sí, eso haré. Oye, y por cierto, ¿de casualidad no has visto a mi marido el día de hoy? No, no lo he visto. ¿Por qué? Pues porque es otro que anda perdido también. No sabemos ni dónde ni con quién está, pero no importa, yo lo localizo. Hasta luego, Fausto. Hasta luego.